Si ya pasó un millón y medio la frontera, las estaciones de trenes siguen repletas de personas que necesitan salir desde Ucrania. Ellos no saben a qué parte de la frontera van a llegar, ellos solo se suben al tren, se suben y cualquier lugar es mejor para ellos, para sentirse seguros que quedarse aquí, de este lado, en Ucrania. Este es el tren que va a llevar en este minuto a toda la gente que está agolpada en la fila allá abajo hacia la frontera con Polonia. Solo en esta plataforma, la número 5, vienen los trenes desde Polonia vacíos para recibir a todas estas familias que necesitan arrancar. Nosotros queremos hacer el viaje con ellos para que ustedes entiendan la necesidad que tienen estas personas para salir de Ucrania ahora. Estamos ingresando, vamos a ver cómo la gente va de a poquito organizándose en estas cuchetas. Permiso. Estos son los espacios, son cuchetas chiquititas donde tienen para sentarse y de a poco lo vamos a ver cómo se va llenando. La idea es llegar a Polonia. Son las 3 de la mañana y este tren está desbordado de personas que duermen en distintos niveles. Van desde Libid hacia algún lugar de la frontera. Ellos se subieron a este tren y no saben dónde van a llegar. Lo único que saben es que se alejan de su ciudad, de su pueblo y supuestamente ya no van a correr más peligro. Después de varios días viajando y al menos 13 horas haciendo la fila para poder entrar a la estación de trenes, ha terminado toda una noche donde ellos van a entregar sus pasaportes. Aún no sabemos a qué ciudad ubicada en la frontera con Polonia hemos llegado. Después de 13 horas de viaje, estas más de 1700 personas llegaron hasta la ciudad de Rubischow aquí en Polonia, en la frontera. Los alimentaron y ahora siguen las madres y sus niños camino hacia el interior de Polonia. No se sabe bien todavía en qué pueblo se van a instalar.